¡Bienvenidos familia a CapoMediaGames! Soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro. Aquí estamos, por fin, en la batalla final contra Verdugo Final de Final Fantasy X. Si queréis saber toda la explicación sobre los preparativos, las claves y la estrategia para poder enfrentarnos, a este boss, estarán en la descripción el enlace del video, ¿de acuerdo? Aparte, en la descripción también tendréis todo por escrito, tanto en este video como en el video del enlace, ¿de acuerdo? Así que vamos allá a por este pedazo de boss final, el boss opcional más poderoso de todo el juego, Verdugo Final. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como sabéis, es destruir a los brazos, ¿vale? Pero no sin antes, evidentemente, ponernos tres estrellas para que el consumo de PM sea cero. Bien, vamos a usar los turbos para destrozar a los brazos. Vamos a ver, Waka, a ver cómo se le da. Vamos allá, Waka, tú puedes. Aunque no creo que destruya a ningún brazo porque el daño se dirige, entonces pues... Pero bueno, As del Blitzball sí es un daño que es dirigido a un único brazo y sí que puede hacer estragos. Aunque sí es verdad que el daño... Sabemos que son cuatro golpes rápidos, ya sabéis que son seis golpes rápidos la vida del brazo. Y As del Blitzball son cuatro golpes rápidos. El problema, ya sabéis que se retrasan mucho los turnos, pero merece la pena. Bien, Riku, vamos a empezar con Riku a hacer golpes rápidos porque necesitamos que uno de los brazos se vaya. Ahí está, vale, ya estamos tranquilos. Lo importante es que por lo menos los dos brazos no estén. Y ahora acabemos con el próximo brazo. Que creo que le queda un poquito más de vida, pero bueno. Vale, destino nefasto, ya sabéis que es un ataque múltiple, pero lo bueno es que no vamos a morir gracias a las armaduras que tenemos. Ya sabéis que son autopoción, autoprisa, autocorazo y defensa física más 20%, ¿vale? El turbo a tope, lo bueno de ese ataque es que el turbo a tope sin todavía meter las alquimias de Riku. Que ya sabéis que las alquimias las tenéis que meter en esta primera parte. Verdugo Final tiene dos partes. Y en esta primera parte tenemos que prepararlo todo para la segunda, que es, digamos, un poquito más complicada. Aunque es más fácil de manejar, creo, vamos. Bueno, esto también es fácil de manejar, las cosas como son. Vamos a empezar a hacer la alquimia. Vamos a ponernos pilas puestas. Exactamente, ahí está, pilas puestas. Nos sube el turbo más rápidamente por 1,5. Y ahora los turbos, el que tenemos ahora al de Pidun, lo vamos a reservar para cuando salgan los brazos, ¿vale? Venga. Vamos allá a golpes rápidos. Vamos a aprovechar lo máximo. Porque de momento no aparecen los brazos. Ahora es el momento perfecto para darle fuerte y flojo con golpes rápidos a Verdugo Final. Menos mal que Destino Final no nos causa ningún estado alterado, ni rompe todo, ni nada, ¿eh? Porque serían los tres y eso sería una jodienda. Pero no, simplemente es daño y punto. Es daño físico, recordad, ¿eh? Que si podéis tener los... Que tenéis que tener... Vamos, si podéis, no. Tenéis que tener los paramentos al máximo. Me gas del Blitzball para controlar el daño del brazo. No todos los paramentos al máximo, pero sí la vida a 9.999, ¿vale? A 10.000, no hace falta con expansión de vida. De hecho, la armadura no tiene expansión de vida. Fuerza, defensa física, suerte y rapidez a 255. Bien. Tengo un vicio con As del Blitzball que no os lo podéis ni imaginar. Casi nunca fallo, aunque... ¡Puf! Casi nunca fallo. Y ruleta de chute es más o menos igual, ¿eh? He estado practicando, lógicamente. Venga, alta motivación. Ya tenemos por 2 el turbo. Por lo tanto, ahora sí o sí, con cualquier ataque, tendremos el... El turbo siempre asegurado, ¿vale? Ahí le he dado antes un golpe rápido al torso porque sabía, como habéis visto, que de otro golpe rápido moría, ¿vale? Ya sabéis que esa es la base de la estrategia. Usar As del Blitzball para dejar al brazo a un golpe rápido y aprovechar para atacar al torso. Siempre y cuando haya un brazo. Y sepamos la vida de ese brazo. Nada más que aparezcan los dos. Como hemos hecho, nos olvidamos del torso y vamos al brazo, ¿vale? Esto simplemente es para acabar más rápido el combate, ¿vale? Ya os digo que va a ser un combate largo, aunque por suerte lo he hecho bastante corto. Ya sabéis que ya lo tengo grabado, este episodio ya lo tengo grabado, este combate, ¿vale? Lo estoy comentando ahora por encima para comentaros con más facilidad las cosas. Porque realmente me costaba mucho concentrarme porque quería superar... Bueno, quería, digamos, acabar con este boss lo más rápido posible y lo hice concentrado, callado y con todo. Bien, Ultra Antitodo es el último turbo de Riku que hay que hacer, la última mezcla. Que ya sabéis que es la última, ¿eh? La primera siempre son pilas puestas o alta motivación. Da igual el orden de esas dos. Y después Ultra Antitodo. Entonces, ahora mismo, vamos perfecto. Riku ya no hace falta ni que encomiende, que no hace falta encomendar, ni siquiera hacer turnos. Simplemente Riku va a hacer golpe rápido. Golpe rápido, golpe rápido. Y, bueno, al menos en la primera parte, ¿vale? En la segunda ya veremos lo que pasa. Por suerte la autopoción, al tener solamente pociones X, que tenéis que tener 99, por cierto. Y haber vendido las pociones y las Ultra Pociones, pues Poción X es la que usa la habilidad. Autopoción, venga. Como estáis viendo, siempre que puedo uso Azdel Blitzball. Por lo que es lo que he montado. Porque controlamos el daño. También uso ruleta de chudes, ¿eh? Pero suelo usar más Azdel Blitzball continuos. Aparte, también es más atractivo, ¿verdad? El ataque, el ataque turbo está súper chulo. A mí, yo creo que es de los que más me gustan. Bien. Ahora mismo tiene 5, le queda aún un toque de vida. Así que vamos a por el torso. A tope. Vale, ahora al torso. Perfecto, perfecto. Le hemos quitado. Ahora vamos al brazo, evidentemente. Porque como nos equivoquemos, le tocaba el turno a Verdugo. Y nos hacía juicio final con los dos brazos vivos, ¿eh? Bien. Si no recuerdo mal, a los 11 o 12 minutos, 11 o 12 minutos aproximadamente, acabamos con la primera parte. Es bastante rápida la primera parte, por suerte. Gracias a que los turbos se nos suben a la vez. Entonces podemos elegir tanto a Waka como a Tidus. Entonces, si usamos a Waka, hay daño residual que le va a dar al torso, ¿vale? Venga. Vamos allá. También deciros que eso, Ultra Antitodo, también nos da defensa elemental, pero realmente eso no sirve para nada en este combate. Bueno, aquí me parece que le ha habido... Joder, Waka, tío. Le ha dado demasiados golpes al torso, así que vamos a usar el turbo de Tidus, ¿eh? Esto es lo malo. Por eso yo no uso carga y asalto, porque ya bastante hay con un turbo que no dirige los ataques. Entonces yo me siento más seguro haciendo este turbo sacrificando turnos. Lo prefiero. Y os vais a dar cuenta, vamos, ahora mismo podéis ver en lo que dura el vídeo que no dura ni 40 minutos. Gracias a este turbo, ¿eh? Y aprovecharlo para dañar al torso. Lo repito mucho, pero es importante que os quede claro para que juguéis con más tranquilidad esta batalla, ¿vale? Porque hay que tener los nervios de acero, porque es que es muy... Ahora mismo parece que tenemos la situación controlada, porque parece que estamos tranquilos. Pero la segunda parte se complica todo, ¿eh? Sigue siendo controlada, pero se complica un poco más y hay que estar pendiente de más cositas, ¿vale? Si os preguntáis si se gastan las pociones X, aunque duréis una hora y pico, las pociones X no se gastan, ¿eh? La primera vez en mi vida que me enfrenté a Verdugo Final estuve hora y cuarto, ¿eh? Y no usé esta estrategia, evidentemente. Yo no usé esta estrategia cuando duré hora y cuarto. Pero las pociones X no se me acabaron. Creo recordar que me quedé con veintipico, ¿eh? O sea que no se acaban, ¿eh? No os preocupéis porque no se acaban. Venga, vamos allá. Perfecto. Ahí está. Venga, ahora aprovechamos con el torso. No nos ha dado tiempo. Bueno, un golpe. Un golpe viene bien, porque con ese golpe a lo mejor ya destruíamos la coraza que tiene en el torso. Pero no, bueno, aparece el otro torso, así que nada, a por el otro brazo, perdón. Así que a por el brazo. Destino nefasto. Si veis la diferencia, antes nos dejaba con mil y pico y un poco menos de vida y con ultra antitodo. Nos deja con cuatro mil, tres mil ochocientos de vida. Y eso es muy importante para la segunda parte del ultra antitodo, ¿vale? Porque si no usáis ultra antitodo para la segunda parte, luz desintegradora, que es el ataque que hace, nos mata. Porque quita más de diez mil, así de claro. Pero con ultra antitodo no quita más de diez mil. Ya veis la diferencia. La diferencia de cuatro mil de vida. Es que es muy bueno. Venga. Ahí está. Venga, un brazo menos. Vamos a ver, a restar para que tarde mucho en regenerar los brazos. A ver si nos da tiempo. Ahí está. Vale, todavía no tiene los brazos. Aunque me da a mí la nariz que después de destino nefasto va a revivir un brazo, ¿eh? Porque le hemos dado muchos golpes. Muchos golpes rápidos y todavía no ha aparecido un brazo. Y eso es muy raro, ¿eh? Por cierto, la musiquita, qué guapa está la música. En serio, veis. Este combate, la verdad es que mola muchísimo. Venga, todavía no tiene brazo. Bien, todavía no tiene brazo. Vale, ya tiene el brazo. Vale, pues nada. Turbos. Haz del Blitzball, en este caso, al brazo. Es que el ataque está súper guapo, el de Tyrus, ¿eh? Potoma, potoma, potoma. Ya sabéis que son ocho golpes de 28 mil de media. Y luego un golpe del máximo de daño, de 10 mil. De 10 mil, de 100 mil, perdón. Ahí está. Y ruleta de chutes, que son 12 golpes de unos 49 mil de daño. Vale, aquí vamos a aprovechar para el torso. Porque hace muy poco que ha aparecido el brazo. Por lo tanto, nos la jugamos. Aquí ya no. Aquí ya no nos la jugamos porque ya han pasado tres turnos. Y puede que aparezca. No ha aparecido, pero puede. Por lo tanto, es mejor no jugarse. Jugarla... O sea, tened criterio a la hora de usar esta estrategia. Si veis que habéis hecho cuatro golpes rápidos. Queda el brazo con un golpe rápido para matarlo. Y todavía no ha aparecido el segundo brazo. Decir, oye, ya he hecho cuatro golpes rápidos. Vamos a por el brazo porque si no va a aparecer y me va a matar. O sea, tenéis un poco de criterio. Pero más o menos, si veis este combate. Veis que más o menos, con tres golpes rápidos. Tres, a veces cuatro. Tranquilamente le podemos dar al torso antes de que aparezca el siguiente brazo. Tranquilamente. Eso cuando está un brazo vivo. Cuando los brazos no están vivos, da gracias a que dad tres golpes rápidos. Bien, pues hemos acabado la primera parte del combate. Ya sabéis que en la descripción lo vais a tener todo detallado. Yo aquí os lo estoy narrando. En el enlace que tenéis del vídeo de la descripción con la explicación también os lo detallo. Pero también lo tenéis por escrito. Tanto en este vídeo como en el vídeo del enlace, ¿vale? Todo por escrito. Porque es normal que os perdáis por aquí. Aunque ya sabéis que una imagen vale más que mil palabras. Y lo tenéis bastante claro también aquí en la pelea. Para que veáis las cosas que estoy haciendo. Y que no os perdáis. Bien. Luz integradora va a ser un ataque individual. Que nos causa el rompetodo. Por lo tanto, nada más que podamos. Rompe el... Tenemos que quitarle el rompetodo con antimagia. Vale. Hemos tenido suerte. Ha atacado a Riku. Por lo que Waka también ha rellenado el turbo. Pero bueno. Ahora mismo nos importa. Ahí está. Antimagia con Riku. Realmente no es necesario tener a Waka y a Tidus los dos a la vez con el turbo. Está bien. Porque te sientes con la situación más controlada. Pero no es necesario realmente. Por lo que no hace falta usar encomendar con Riku. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Perfecto. Que no se os olvide hacer antimagia. La verdad es que yo siempre priorizo. As del Blitzball. En el caso de que me hagan rompetodo. Y le toque a Tidus. Y Tidus está en turbo. Yo primero hago el turbo. Por cierto. Casi la cago. Y después de hacer el turbo de Tidus. Si es Waka no. Pero si es Tidus sí. Y después ya hago antimagia. Como acabáis de ver. Vaya. ¿Por qué? Porque me siento más seguro. Porque ya sé que aquí. Vaya. Por Dios. Los dos brazos. Cuidado. Vamos a destruir. A uno le quedó uno de vida. Así que no os preocupéis. Pero joder. Ha aparecido muy rápido. Esto no me mola. De hecho. Creo que en la segunda parte. Los brazos se regeneran más rápido. Creo. Creo. No estoy seguro. Venga. Por cierto. Un detalle. Cuando acabéis la. La. La batalla. Vale. Y ganéis. Os darán esferas maestras. Creo que son dos. O. Dos. Tres. Cuatro. Poquitas. Y materias oscuras. Vale. Y las materias oscuras. Será equivalente. A los brazos. Que hemos exterminado. Es decir. Si hemos destruido a. Treinta brazos. En toda. En todo el combate. Nos darán treinta materias oscuras. El. Hay un truco. Por si resulta que no tenéis cinta con los personajes. Y tenéis a Verdugo. Eh. Si. En este combate. Podéis piraros. Podéis huir. Por lo tanto. Podéis dedicaros exclusivamente. A destruir a los brazos. Porque con cada brazo. Sabéis que tenéis una materia oscura. Entonces podéis. Destruir 99 brazos. Y tenéis 99 materias oscuras. Para poner. O extinta. O expansión de daño. Pero expansión de daño. Sinceramente. Es un hispanar. Teniendo las armas celestiales. Es un truco. Vale. Que. Para que sepáis. Pero simplemente es eso. Para. Para que. Eh. Tengáis en cuenta. Que podéis conseguir materia oscura. Así fácilmente. Y que al final de la batalla. Nos van a dar materia oscura. Y. El número de materia oscura. Será equivalente al. Número de brazos. Que hayamos destruido. Vale. Venga. Como ya os digo. Es un combate. Monótono. Rutinario. Pero esto es como conducir en autopista. Que. Es todo línea recta. Todo línea recta. Y. Y resulta que. Es. Es el sitio donde más haciente hay. Así que. Hay que. Hay que estar bien. Bien atentos. Vengamos allá. Ahí está. Bien. Quiero recordar que en todo el combate. No falle ninguna ruleta de chutes. Eh. Creo. Se me da mejor el de. El truco de Tidus. Que el de Waka. Pero bueno. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. No está mal. No está mal. Yo creo que no está mal. Vamos a quitar el anti-magic. El rompe todo. Ahí está. Muy bien. Vale. Cuidado. Cuidado. Yo creo que le queda. Vamos a hacer as del blitzball. En el otro brazo. ¿Nos la jugamos? Sí. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Eh. Espero que al otro. Al otro le ha dado mucho falonazo. Waka me parece. Pero yo creo que los suficientes. Esto es jugárselo un poquito. Pero yo creo que. Que no está mal. Lo bueno de esto. Es que luego. Van. Seguramente tarden después. En aparecer los brazos. Cuando los eliminemos. Si los eliminamos a la vez. Claro. Venga. Muere. Muere. Ah Dios. Muere por Dios. Waka. Cárgatelo. Bien. 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 Vale. Ahora golpe rápido. Aquí al brazo. Y el brazo le queda. Un golpe rápido. Por. Por. Por morir. Por lo tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir a por el torso. Aunque también hay que usar antimagia ahora. Es un poco lento el proceso de la segunda parte. De la primera parte era más. Más rápido. Porque no había que malgastar el turno en hacer antimagia. Pero bueno. No pasa nada. Mira. Esto es otra cosa que no lo comenté. Las armas celestiales de. De Tidus y de Waka contraatacan. O sea. Lo suyo. Lo suyo. Realmente. Es que ataquen. O a Waka o a Tidus. Vale. Hombre. Se atacan a Riku mejor. Porque nos aseguramos los turbos con Tidus y con Waka. Ya sabéis que tenemos el tipo de. El tipo de turbo Furia. Pero. En este caso. Si atacan a Waka. Por el tipo de turbo Furia. Tidus se rellena. Y encima Waka contraatacan. Es decir. Pero eso ya es suerte. Eso ya es cuestión de. De la suerte que tengamos. De que ataque al que queremos atacar. Vale. Venga. A ver. ¿Va a atacar a Waka? Sí. Mirad. Hemos tenido mucha suerte. Porque ahora Waka contraataca. Ahí está. Se cura. Perfecto. Y ahora vamos a. Venga. Antimagia. A Waka exactamente. Que es el que tiene el rompetodo. Lo vuelvo a decir. Que no se os olvide. Usar antimagia. ¿Eh? Porque como vayáis acumulando. Rompetodos. Os puede costar el game over. No podéis fallar. O sea. Si falláis a Lomas alguna vez. Puede que os libréis. Pero. Aumenta demasiado las probabilidades. Y dará mucho coraje. Porque a mí me ha pasado. Yo no vencí a Verdugo. Final a la primera. Eh. Que estéis más de media hora de combate. Y por haberla cagado. Tengáis que empezar de nuevo. Porque esta batalla es larga. Así que hay que hacerlo todo muy bien. Ya sabéis que. Aunque tengáis la descripción. La. Eh. Tanto el vídeo explicativo. Como la estrategia por escrito. ¿Vale? En la descripción del vídeo. Eh. Aparte de esta estrategia. Hay. Hay más. ¿Vale? Hay mucha más estrategia. Y yo os animo a probar. La que. Con la que más cómodo sintáis. ¿Vale? Esta es una estrategia. Es una variante. ¿Vale? Es una variante. Con bastantes detalles diferentes. A la que se usa. Con la armadura. Que tiene. Que no tiene. Perdón. Que no tiene expansión de vida. ¿Vale? Y es por el hecho de usar As del Blitzball. Y no usar encomendar. Y. El usar. El. El control de la vida. Gracias a As del Blitzball. Para. Quitar la vida al torso. Y que dure menos el combate. Esa es. Una variante que yo. Es propia mía. ¿Vale? Pero. El hecho de usar esa armadura. No me lo he inventado yo. Evidentemente. Y el. El hecho de usar. Atidus. Riku y Waka. Tampoco me lo he inventado yo. Y los tubos de. Las mezclas de Riku. Tampoco. Eso sí. El hacerlo en la primera parte. Eso sí es cosa mía. Eso sí que. Es algo que yo he decidido. No es necesario. Hacer la primera parte. Pero. Yo lo prefiero hacer. Porque. Luego la segunda parte. Que es la que más larga se va a hacer. Realmente luego se va a hacer más corta. Porque. Lo único que vas a hacer con Riku. Es. O golpe rápido. O anti magia. ¿Vale? Porque ya has hecho las mezclas. Por supuesto. El orden de las mezclas. Lo repito. Pilas puestas. Alta motivación. O alta motivación. Pilas puestas. Y después. Ultra anti todo. Ultra anti todo el último. Porque si usamos ultra anti todo. Antes que los otros dos tubos. Que nos suben el. Más rápidamente. El turbo. No. No sube. No sube a tope. No sube a tope. Y. Y no tener el turbo a tope. Ni de Rack. Ni de Waka. Ni de Tidus. Es una jodienda. Venga. Antimagia. Ahí está. Lo primero de todo. Nos quitamos del medio. Rompe todo. Y. Turbo de Tidus. Adelante. Vamos allá. No estoy viendo el tiempo. El tiempo del vídeo. Lo estoy viendo a la pantalla completa. Pero. Ya sabéis que ya lo tengo grabado. Y estoy comentando por encima. Para que. Eh. No se me escape nada. Y. No estoy viendo el tiempo. Pero. Vamos. Yo creo que tenemos que llevar la mitad del. La mitad del combate. Más o menos. Vamos a ver. Al torso. Vamos a aprovechar. Para darle al torso. Un golpe más. Y aquí. Vamos al brazo. No nos la jugamos. ¿Vale? Porque puede aparecer el brazo. Básicamente. No ha aparecido. Pero. Está bien. Está bien. Está bien hecho. Está bien hecho. La verdad. Y que decir. Tiene que el 3 estrellas. Al principio del combate. Es vital. Porque. No se si os habéis fijado. Que luz desintegradora. También nos. Nos. Eh. El PM nos lo quita a cero. Nos lo pone a cero. Luz desintegradora. Así que. Está bien hacer 3 estrellas. Al principio. No hace falta hacerlo al principio. Lo podéis hacer al principio de la segunda parte. Pero. Como la segunda parte es la que más larga se hace. Yo veo mejor. Hacerlo. En la primera parte. Tanto de 3 estrellas. Como las mezclas de Riku. Venga. Ahí está. Darle bien. Ahí está. Espagazo. Sado quiere. Fuerte y flojo. Bien. Ahí. Y balonazo. Ahí está. Además. Me gusta mucho que Riku sea la que dé. El. El. Ponga el balón. No sé si sabéis que. Que depende de la afinidad que tengáis con los personajes femeninos. Básicamente. Es las veces que habéis hablado con ella. O. O las veces que habéis usado en combate. Es. Esa es. Esa es la persona que. Que os lanza el balón. Pero claro. Como yo al final. He usado este 3 equipos. Para los. Los bosses opcionales. Más tochos del juego. Con los leones oscuros. Con las máximas creaciones y tal. Pues al final. He usado más a Riku. Pero al principio era Lulu. La que. La que me lanzaba el balón. Pero mola más que sea Riku. Porque es la que está aquí luchando. Es lo que os quería decir. Vale. Aquí. Aquí ha atacado a Tidus. Qué mal. Mal porque. Ahora Tidus. No tenemos el. El as del blitzball. Con Tidus. Pero bueno. No pasa nada porque. Tenemos. Ruleta de chute. Vale. No pasa nada. Y aparte tenemos bastantes. Bastantes. Venga. Aparece el brazo. Perfecto. Le hacemos golpe rápido. A los brazos. Ahí está. Y ahora Ruleta de chute. Es que con suerte. Acaba con el brazo. Si no. Tenemos otros dos turnos. Así que no pasa nada. Por eso os digo. Que no es necesario. Que los dos. Tengan el turbo a la vez. Ni Waka. Ni Tidus. Con que uno lo tenga. Es suficiente. Lo vais a comprobar ahora mismo. Si no se lo carga Waka. El próximo golpe. El golpe rápido. Se lo carga. Y aún así tenemos dos golpes rápidos. O sea. Ya está. ¿Lo veis? Es que realmente no es necesario. Ya no tiene que salir muy mal. El golpe rápido. El golpe rápido. En la Ruleta de chute. Es para. Para cagarla. Pero es que. Es muy complicado. Porque son doce golpes. Los de la ruleta. Es que es muy complicado. Que los doce se los dé al torso. O los doce se los dé al brazo. Es muy. Y es muy raro. Por lo tanto. Nos da más seguridad. Vale. Más que carga y asalto. Vengamos allá. Perfecto. Vai. Se reencarnan muy rápido. Joder. Se regeneran súper rápido. Los brazos. Pero no perdáis la paciencia. ¿Vale? Es que se han de estar tranquilos. Hombre. Es muy fácil. Yo estoy aquí comentando desde la lejanía. Con esto ya. Con el combate ya hecho. Pero bueno. Realmente. Vosotros jugando. Evidentemente no hablaréis solos. O sea que. Tranquilidad en las masas. Concentración sobre todo. Y si seguís al pie de la letra. Esta estrategia. O cualquier otra. Da igual. La que uséis. El caso es seguirla. Nada de improvisar. Porque es necesario. Este juego. Al menos algunos fósitos. Entonces es necesario. Seguir una estrategia. Al pie de la letra. Para no cagarla. Bien. Aquí estamos aprovechando. Para darle al torso. Pero bueno. Como le toca al jefe. Por si acaso. Sale el brazo. Que están saliendo muy rápido. Le damos al brazo. Y acabamos con él. Venga. Luz desintegradora. A ver si tenemos suerte. Y le da a Riku. O a Waka. A Tidus. Vaya. Bueno. De igual. No pasa nada. Porque tenemos el. El tubo de Waka. Que me gusta más tener el de Tidus. Pero bueno. No pasa nada. El de Waka sirve. Ya lo habéis visto. Con 12. 12 balonazos. Que va muy bien. Venga. Antimagia. Lo primero. A Tidus. Perfecto. Muy bien. Waka. Ahí está. Waka. Esta es hecha un campeón. Con ese balón de pinchos. Que me lleva. Bien. Ahí está. Que es el balón del gran O'Halan. El alto invocador. No sé si lo sabéis. Pero cuando nos dan el arma. En el bar de Luca. Nos lo comenta. Que es de la familia. Del gran O'Halan. Que es el que usó. Porque el gran O'Halan era. Alto invocador. Pero también era jugador de Blitzball. Que nos lo comenta también en Kilika. Al principio del juego. O sea. Tenemos un arma. Un arma sagrada. Un arma de un alto invocador. Waka. Estaba contento. Venga. Bueno. Y Tidus. Tiene el famoso. El famoso. Nombre. Artema. En su arma. Vale. Arma Artema. Eso también. Y Riku. Mano de Dios. Que creo recordar. Que Mano de Dios. También era el arma final. De Tifa. De Final Fantasy VII. Creo. Vamos. Tenemos buenas armas aquí. Los coleguillas. Bien. Venga. Luz desintegradora. Otra vez atacan a Tidus. Joder. Bueno. Lo bueno es que contraataca. Ahí está Tidus. Muy bien. Ahí está. Venga. Golpes rápidos. A ver si tardan. Por favor. Bien. Bien. Todavía no ha aparecido el brazo. Perfecto. Golpes rápidos. Vale. Ya ha salido. Bueno. Dos golpes rápidos. No está mal. 200.000 de vida. Quitado. Recordad que. Unos 3 millones o 4 millones. Tiene de vida. El torso de la primera parte. Y luego. Pues. En total tiene. 12 millones de vida. 3 millones. O 4. De esos 12. Son de la primera parte. No sé cuánto le habremos quitado. Le habremos quitado 9 millones. Ya. No. No sé. Ahí está. Balonazos. Balonazos. Eso es. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien rico. Bien. Ahí está. Siempre parece. Cuando hace la roleta de chute. Siempre parece. Como no tienes el control de la vida del brazo. Eh. Parece que todavía le va a quedar vida. Que todavía le queda. Pero al final. En el último momento. Siempre hacen exterminio. Venga. A ver a quién ataca. A Waka. Perfecto. Muy bien. Porque Waka contraataque. Y tenemos el as del Blitzball. Relleno. Perfecto. Ahí está. Bueno. Mira. Le tocaba a Atidus. En verdad bien. En verdad muy bien. Lo malgastamos ya. Bueno. Malgastamos no. Gastamos bien hecho. Bien gastado. El turbo. Para tener el control de la vida del brazo. Y ir a por el torso. Venga. Balonazo que te vas a llevar. Uy 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 uy. Madre mía. A punto de fallarlo eh. Ya os digo. Yo creo que. Que no falle ningún. Ningún turbo eh. En este combate. Venga. Golpe rápido. Perfecto. Y aquí ha dado un golpe rápido. Por lo tanto. A ver por el torso. Venga Waka. A ver el torso. A ver el torso. Eso es. Y al torso también. Riku. Tú también. Venga. Y tú también Waka. Al torso. Al torso. Ahí está. ¿Veis? Tres golpes. Y ahora al brazo. Tres golpes. Gracias a este truco. Tres. Que le hemos dado al torso. Con confianza. Ahí. Con seguridad. Bueno. Ni que decir. Tiene que los turbos. De Tidus y de Waka. Solamente usarlos. Cuando estén los brazos vivos. Si solamente está el torso. Golpe rápido eh. A saco. Bien. A Waka. Por lo tanto. Waka contraataca. Perfecto. Nos está atacando al que queremos. Muy bien Verdugo. Muy bien. Estás empanado Verdugo. Estás atacando al que queremos. Perfecto. Venga. Antimagia. Lo primero. Que no se os olvide eh. Os puede causar el game over. Si os olvida. Quitar el rompetodo con antimagia. Venga. Golpes rápidos. Tena dos. Bueno. Nos ha dado tiempo a dar dos. Perfecto. Pero hemos adelantado mucho antes eh. Que le hemos dado tres. Le hemos adelantado un montón. Ahí está. Vale. Ahora le queda cinco. Ahora le hemos hecho un golpe rápido antes de las del visual. Por lo tanto. Con este turbo. Quedan cinco. O sea. Le hemos quitado cinco. Cinco golpes rápidos. Por lo tanto. Le queda uno. Así que. Ha sacado por el torso. Ha sacado. Perfecto. Bien. Muy bien. Golpe rápido al torso. Que podemos. Creo que nos da tiempo a uno ¿no? Sí. A uno. Antimagia. No sé si. Sí. Vale. Vale. A veces hago esto porque. Ya son. Muchos minutos. Y hay que asegurarse por si acaso se me ha olvidado hacer antimagia eh. De hecho os aconsejo que lo hagáis vosotros también. Asegurarse. Si dudáis. Si dudáis. De que no habéis hecho antimagia. Os aseguráis en un momento eh. Que no hay prisa. Ya sabéis que esto. Mira bien. Bueno. Ha atacado a Riku. Prefiero que hubiera atacado a Quaka. O a Tidus. Pero bueno. Ya tenemos por suerte pues todos los turbos. Al tope. Venga. Antimagia. Lo primero. Uy. Coraza no. Antimagia. Quaka. Por Dios. Venga. Ahí está. Eh. Golpe rápido. Venga. Vamos allá. Vale. Ya apareció. Ah. Que rápido. Joder. Que rapidez. Venga. Y esto se lo vamos a dar. Al torso. ¿Por qué? Porque ahora le toca. El turno del turbo de Tidus. Por eso le he dado al torso. Para que veáis lo importante que tiene. La importancia que tiene este turno. La gente no lo suele usar. Quiere usar carga y asalto. Y lo entiendo. Pero realmente conviene muchísimo más. As del beat. ¿Vale? Pero vamos. Lo estoy demostrando en el vídeo. Vaya. Es que es muchísimo mejor. Venga. Ahora vamos a poner el brazo. Porque ya no hay más turnos. Así que nada. Fuera el brazo. Exactamente. Ahí está. Luz desintegradora. Madre mía. Parece eterno el combate. Es que es muy largo. A mí me mola. La verdad. Que sea largo. Evidentemente lo que no me moló. Fue la primera vez. Que lo vencí. Que fue rey cuarto. Eso no me moló tanto. Pero. Pero si dura cuarenta minutos. Bueno. Vale. Es largo. Pero cuarenta minutos se puede. Se puede. Asumir para un final fantasy. Pero. Más de una hora. No hay mucha tela. Venga. Ruleta de chute. Que hace tiempo que no lo hacemos. Venga. Sin fallar. ¿Eh, Waka? Perfecto. Ahí está. Se ha hecho un campeón. ¿Eh, Waka? Venga. Vamos allá. Sinceramente. Yo creo que sería un reto. Pasarse. Verdugo final. Sin estos tres personajes. Sinceramente. Yo no sería capaz. Habría que estudiar mucho. La manera de hacerlo. Porque. Ni idea, ¿eh? Sería un reto. Y deduzco que no duraría cuarenta minutos. Que duraría una hora o más. Imaginarse. Con. No sé. Es que con invocaciones. No sé si merecería la pena. ¿Sabéis? Si los eones los subimos al tope. Con todo. La vida incluso. Y tal. No sé si merecería la pena. Yo creo que no. Yo creo que. Estos tres son los mejores. Y sinceramente. Aparte de ser los mejores. Yo me siento muy cómodo con ellos. Me molan. Me molan. El. 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 El trío que hacen. A mí me gusta mucho. Y aparte es eso. Son útiles porque son los únicos. Que se pueden enfrentar a los enemigos que están bajo el agua. Y. Hay una máxima creación que es el dragón divino. Que es en agua. Entonces pues. Demasiado buenos. Para. Para no usarlos. Al menos Riku. Riku es el mejor personaje. Sinceramente. Y luego ya pues. Y luego ya pues. Estaría. Y. 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 Las hermanas Magus. Y. Y. que son los turbos devastadores que quitan un montón y luego ya estaría en el resto y así eso estaría Auron por el tema de su turbo huracán y también castigo místico que no es tan malo y luego pues la pelea pues la tendrían Lulu y Kimari no sé yo creo que ganaría Lulu por su arma celestial al hacer magia doble pues es la mejor y ya Kimari sería el más malillo joder con los brazos yo quería morirse ya madre mía combate eterno señores venga vamos allá espero que lo estoy disfrutando mucho es que está súper chulo me encanta y combatiendo con los eones oscuros también lo he disfrutado muchísimo he de deciros que los eones oscuros Vallefort, Ifrit, Sheeva y Ixion los destruí sin tener todos los paramentos al máximo ahora los otros 4 bajamos a Yojimbo, a Anima y a Hermano Magu si los tuve que hacer con los paramentos al máximo pero los otros 4 todavía no lo había hecho antes de ponerme a subir los paramentos al máximo llevaba 93 horas solamente por lo tanto ya con 93 horas me había cargado a 4 eones oscuros la mitad también es que no son tan difíciles los demás son más difíciles y bueno y luego está Verdugo que es poderosísimo en fin venga brazos fuera joder otra vez en serio no nos dejan respirar ni un momento bueno golpe rápido así lo dejamos a un golpe rápido de morir y vamos a por el torso a ver si por suerte muere venga perfecto perfecto no he fallado todavía eh venga el golpe rápido al torso venga al torso Riku ahí está Riku vamos 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 ahí está eh ahí al torso bien guaca al brazo ya le he dado el torso me he equivocado en verdad eh yo creo que aquí me equivoqué aquí creo que yo me equivoqué y me la jugué un poquito eh me salió bien la jugada pero yo creo que aquí me equivoqué y le di al torso sin querer me acuerdo yo pero dije uff aún así no está mal me refiero que realmente apareció el 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 brazo hace poco por lo tanto no está mal tirado el golpe rápido aún así yo creo que en ese momento porque creo que ya nos quedamos un poco de combate en ese momento yo creo que me equivoqué aún así no me salió mal la jugada vale venga golpe rápido a saco al torso ahí está ahí al torso bien venga llegar al brazo al brazo al brazo muy bien aparece el otro brazo que pesado tío que pesado venga pero ahí tenemos a Titus por lo tanto ya veis que aunque tarde más en llegar al turno Titus no tarda tanto o sea realmente evidentemente con carga y asalto tarda mucho menos pero ya veis hace nada que había hecho hacerle venga uff venga vamos allá no falles por dios joder siempre me quedo al límite uff en la luz desintegradora ahora no recuerdo si al brazo le quedaba uno de vida o dos o dos golpes rápidos uno o dos no me acuerdo ya uff es que es que mucha tensión y mira que no estoy jugando ahora mismo que está ya grabado pero joder hay tensión hay tensión vamos así te la transmite el combate te transmite el combate el transmite el combate te transmite por dios no se ni hablar hago mi tensión venga golpe rápido toma hemos conseguido vencer a verdugo final en 39 minutazos señores así que esto es todo por hoy este video se acaba este gameplay super chulo con contra verdugo final el boss opcional más poderoso de todo el juego de final fantasy 10 bien pues nada eso es todo espero que hayáis disfrutado muchísimo con este combate ya sabéis que en la descripción lo vais a tener todo detallado por escrito y también el enlace con un vídeo explicativo sobre los preparativos y la estrategia vale así que nada espero veros en el próximo vídeo adiós 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 adiós